Hello mamá, hello papá, come on mamá, come on papá, no seas guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá Hello mamá, hello papá, come on mamá, come on papá, no seas guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá Esa gata, esa gata, esa gata está del coño, le gusta como la ño ño, en la cama yo la jalo por el moño, ño ño ño, que ella es mi coño y yo soy coño, y en la noche grita como conmigo, ella soy niño, desde prima pero coño, y la moto en bicicleta como coño, gata que quiere que la jale por el moño, busca tu plato y a los hijos dile, hello mamá, hello papá, come on mamá, come on papá, no sea guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá, hello papá, hello papá, come on mamá, come on papá, no sea guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá, en la cama yo en la cama yo en la cama yo la jalo, ño, solo por hacerle daño, le no tengo otro rebaño, eso te la va, ño, y siquiera no nos trae, ño, que ella es mi coño, que ella es mi coño, que ella es mi coño, aunque me dejo acá, ño, aunque me dejo acá, ño, aunque me dejo acá, ño, sin engaño, yo los mando desde hace años, aunque me dejo acá, ño, hello mama, hello papá, come on papá, come on papá, no sea guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go pa pa, hello mamá, hello papá, come on papá, No seas capaz, no seas capaz, yo soy capaz, let's go mamá, let's go mamá.